Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. AgroRadio Muy buenas, seguimos en AgroRadio 103.0 en tu dial de FM. Somos la emisora de la agricultura en la provincia de Almería y aquí te damos la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de reciclaje. SACH, Servicios Ambientales Las Chozas, es una empresa que nació con la idea de innovar en el área del reciclaje de subtroductos y la producción y comercialización agrícola en la comarca almeriense. Además de garantizar un control total de los procesos del tratamiento y consecución de un valor añadido del residuo para su posterior reutilización. Para hablarnos de todo esto tenemos a Juan Bartolomé Escobar Pérez, que es gerente de SACH. Buenos días Juan Bartolomé. Hola, buenos días. ¿Con qué intención nace esta empresa? Pues esta empresa nace en 2013 con la intención de gestionar residuos agrícolas, que en aquel entonces había un cuello de botella bastante importante en el servicio al agricultor. Y de ahí, de la iniciativa de varios transportistas de residuos a los que se pusieron en contacto y desarrollaron un proyecto con un efecto en gestión medioambiental, pues se desarrolló esta iniciativa. Actualmente estáis también gestionando una planta de compostaje de residuos agrícolas orgánicos. ¿Esto no deja de ser abono? Claro, es decir, aquí lo que se trata es de hacer economía circular y transformar la biomasa agrícola que se retira después de cada campaña de cultivo para transformarla después en una enmienda orgánica vegetal que se aplica de nuevo al suelo para volver a producir de nuevo alimentos. O sea, me dices que estáis reciclando todo lo que se desecha de una finca, de un invernadero. Claro, hasta ahora, hasta este año, es cuestión de mesas, cuando se ha conseguido cerrar por completo el ciclo con el reciclado del polipropileno, del plástico, de la raza que porta esta biomasa, nos quedamos únicas y exclusivamente en la fracción orgánica. Pero ya hemos conseguido cerrar totalmente el ciclo y reciclar toda la biomasa que se produce en la finca de cultivo. O sea, podéis reciclar cartón, papel, plástico, metal y restos de comida orgánica de la finca. Sí, fundamentalmente lo que reciclamos es la parte orgánica. La fracción inorgánica, que viene sobre todo a partir de los centros de manipulado, lo único que hace es una clasificación y un envío a gestor final. Pero esta especialización, concretamente la fracción orgánica, tanto de la mata, que se llama normalmente la biomasa, como también de los excedentes de frutos de los centros de manipulado. El proceso de compostaje se define como una descomposición biológica. Así suena muy bien, pero explícanos un poco cómo se hace esto. Sí, es una descomposición biológica, pero es muy importante hacer hincapié en aerobia. ¿Qué quiere decir aerobia? Con presencia de oxígeno. Entonces, el residuo se tritura, se dispone en forma de pila y se voltea con retroexcavadora periódicamente para oxigenarlo. Cuando se ha oxigenado varias veces, ha pasado en torno a un año de proceso, se retira el plástico y se criba y se afina el producto final para que esta enmienda orgánica valga para su aplicación en el suelo del invernadero. Tengo entendido que también introducís aditivos microbiológicos. La introducción microbiológica se empezó inicialmente para mejorar el rendimiento y la mitigación de olores, pero hemos visto que es mucho más efectivo la oxigenación y el boteo. En el último año, este aditivo se ha aplicado para la mejora de la calidad final del producto, porque esa microbiología se queda también en el proceso y luego también mejora el aporte a la aplicación en el suelo de cultivo, protegiendo al cultivo de enfermedades radiculares y también mejorando la disponibilidad de nutrientes en la raíz y la mejora de la nutrición de la planta. O sea que cuando termináis con este compostaje, ya esto pasa el año, se aplica directamente al suelo como si fuese un abono más. Correcto, se aplica como un abondo de fondo sólido. Normalmente en la práctica del retranqueo hay gente que lo hace en carilla o en una disposición distinta, pero normalmente lo que se hace es apartar la arena, aplicar este producto y luego volver a tapar, mejorando bastante el suelo a nivel tanto estructural como químico. Eso te quería preguntar, ¿en qué mejora este tipo de compostaje después a la tierra? La tierra mejora su estructura, es decir, la esponjosidad, la capacidad de retención en agua, que implica también luego una menor necesidad de consumo de agua, químicamente también porque tiene un aporte de nutrientes también interesante y también biológicamente, como he dicho anteriormente, porque mejora la microfauna que hay, microbiológica que hay en el suelo, haciendo que las plantas se nutran mejor y se defiendan mejor ante enfermedades radiculares. Juan Bartolomé, estáis en el ejido, bueno en la zona de Poniente del ejido, tenéis 50.000 metros de superficie, ¿os encargáis vosotros de ir a las explotaciones a recoger o cómo hacéis esto para que el agricultor pueda dejar sus excedentes? Es característico de nuestro sector la alta estacionalidad, por lo tanto las empresas de transporte normalmente son empresas de pequeño, mediano tamaño, que pueden aumentar su volumen de trabajo en los periodos intensos de trabajo, con lo cual nosotros no hacemos transporte. Son estas empresas las que se dedican, el agricultor contacta con ellos, llama al transportista, hace la carga y la descarga en nuestra planta. Todo ello con una trazabilidad determinada para que luego el agricultor pueda demostrar ante cualquier organismo o norma de calidad que gestione adecuadamente sus residuos vegetales. Juan Bartolomé Escobar, gerente de Sars, gracias por atender a los micrófonos de Aero Radio, gracias también por la labor que hacéis para la sociedad y para el medio ambiente y te emplazamos en otra ocasión. Muchas gracias, un saludo. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musnoi y el micrófono este que te habla José Antonio Escobosa Llobregat. En una hora volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriego.